Bienvenidos a una nueva edición de Pregunta al Gobierno, una iniciativa dentro del modelo de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. Mediante este espacio de participación los ciudadanos pueden trasladar sus preguntas a los consejeros del Gobierno autonómico a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Comenzamos hoy una entrevista con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, unos días después de que la Junta de Castilla y León presentase su proyecto de ley de presupuestos para 2014. Buenos días, consejera. ¿Cómo definiría usted esos presupuestos para nuestra comunidad? Buenos días. Los presupuestos de la comunidad los tengo que definir como sociales, pero parece que social es una palabra abstracta. ¿Qué es eso que se materializa en aquellos servicios más necesarios para los ciudadanos, más cercanos a los ciudadanos? Me estoy refiriendo a que son unos presupuestos que contemplan un gasto sanitario muy importante, que contemplan y que dedican un mayor esfuerzo a la educación en nuestra comunidad y a los servicios sociales. Esos son los presupuestos de la comunidad, pero en estos momentos de crisis no podemos olvidarnos de que hay unas personas que lo están pasando muy mal, que hay más de 230.000 castellanos y leoneses que están en situación de desempleo. Por eso, en este año, para el año 2014, pensando en estas personas, vamos a destinar y hacer grandes esfuerzos para que encuentren un empleo. Y esto quizás sea la característica que los define como más sociales, porque al final las personas que no tienen trabajo, creo que su principal anhelo y la de todos es que lo consigan y es el bien social más apreciado por todos. ¿Podría indicarnos cómo se desarrolla el proceso de elaboración y aprobación del proyecto de presupuestos como el que han coordinado usted y su equipo de la Consejería de Hacienda? Es un proceso largo y complejo. Es largo porque se empieza a trabajar mucho antes, incluso del año 2013. Para hacer unos presupuestos del 2014, se ha trabajado previamente en unos escenarios presupuestarios. Es decir, se hace una previsión inicial de lo que más o menos esperamos, esperamos que tengamos de ingresos y para posteriormente ver cuánto se puede repartir. Y eso empieza incluso antes del año 2013. Luego se intensifican mucho los trabajos a lo largo de los meses de mayo, junio, hasta que concluyen los trabajos en el mes de octubre, el día 14, que es cuando se tienen que presentar los presupuestos ante las Cortes de Castilla y León. Como digo, es un proceso complejo, en estos momentos de crisis mucho más complejo, porque lo primero que hacemos es ver cuánto dinero tenemos, cuánto dinero tenemos para poderlo repartir entre las distintas áreas de gobierno. No es un proceso que haga solo la Consejería de Hacienda. En este proceso participan todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Cada una hace sus propuestas de presupuesto y, por supuesto, participa y decide el presidente de la Junta de Castilla y León, que al final es, como es un reflejo de la política económica que va a seguir el Ejecutivo durante el año 2014, pues es el propio presidente el que decide cuáles son las políticas prioritarias para el gobierno y, por tanto, decide dónde tienen que ir esos recursos. En él, pues participa, como digo, toda la Junta de Castilla y León, la Consejería de Hacienda, todas sus direcciones generales, desde la Dirección de Presupuestos, que es la que se encarga materialmente de la elaboración del presupuesto, pero previamente tiene que haber una previsión de ingresos, es decir, cuánto esperamos tener y eso lo hace la Dirección de Tributos y de Financiación Autonómica, de cuánto endeudamiento vamos a tener que amortizar y cuánto nos van a costar los intereses y eso lo hace la Tesorería General, de cuánto va a costar el gasto de personal y eso, pues participa tanto la Dirección de Presupuestos como la propia Dirección de Función Pública. En definitiva, es un trabajo coordinado de todo el equipo de Hacienda y, como digo, luego en cada consejería, cada consejero, cada consejería hace su previsión de presupuestos, en qué se quieren gastar ese dinero que se les ha asignado, que cumpla luego, se verifica que cumpla con las prioridades que ha marcado, por supuesto, el presidente de la Junta de Castilla y León y, bueno, pues es como ir de abajo hacia arriba y luego también, lo primero es de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. En definitiva, como digo, largo proceso que nos exige además mirar que se cumple con todos los objetivos, no solamente con las prioridades políticas en cuanto al reparto del gasto, sino también que cumplamos con una exigencia que tiene España y que tiene Castilla y León, que es el de cumplir con los objetivos de estabilidad, que se respete el cumplimiento del déficit público y también de la deuda que nos rebase unos objetivos. Bueno, esto es en esencia y de manera muy resumida cómo se hace un presupuesto. En pregunta al Gobierno, son los ciudadanos los que trasladan las preguntas concretas. Comenzamos con algunas de ellas. ¿Es consciente, consejera, de que la educación necesita una mayor inversión? Sí, yo creo que en la educación, al igual que en la sanidad, se necesitaría mayor inversión y más fondos, pero también creo que con los fondos que en este momento se han asignado a educación, que es una de las consejerías que mantiene su presupuesto en relación al año anterior, teniendo en cuenta que el global que se destina a las consejerías baja, pues se está haciendo un esfuerzo en la educación. Se está haciendo un esfuerzo para mantener la calidad contrastada de la educación en nuestra comunidad autónoma. Esta calidad contrastada en los informes PISA es lo que queremos preservar con los presupuestos del año 2014. Se hace un gran esfuerzo en educación en esta comunidad, dentro de los medios disponibles y que tenemos de los ingresos de que disponemos. Creo que es evidente que el mantenimiento de una consejería como educación en un momento de bajada del presupuesto, está claro que la apuesta del Gobierno de Castilla y León es por seguir manteniendo ese estándar de calidad que tenemos en la educación de nuestros niños o de nuestros universitarios. ¿En qué va a influir a los presupuestos la resolución por el céntimo sanitario, consejera? En los presupuestos de la Junta de Castilla y León, el céntimo sanitario en el año 2014 ha desaparecido. Ya no existe el céntimo sanitario. De hecho, cuando llegó el gobierno del Partido Popular a gobernar en España, se dio cuenta de que el céntimo sanitario era un impuesto que podía vulnerar algunos reglamentos comunitarios y lo cambió y cambió la filosofía de este impuesto y ahora se llama el impuesto de hidrocarburos, la tarifa regional del impuesto de hidrocarburos o tarifa autonómica del impuesto de hidrocarburos. Es un impuesto totalmente legal que está acomodado ahora mismo a las exigencias europeas, que está previsto en el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Es un recurso que tenemos las comunidades autónomas para aumentar nuestros ingresos y no podemos prescindir de 110 millones que vamos a obtener por la tarifa autonómica del impuesto de hidrocarburos y no podemos prescindir porque lo necesitamos para financiar los servicios públicos fundamentales, especialmente la sanidad. No vemos tampoco el recambio fiscal, es decir, no hay otros impuestos que pueda poner la comunidad autónoma que nos den ese volumen de recaudación y además entendemos que es un impuesto que es indirecto, que evidentemente como todos los impuestos a nadie le gusta pagar más impuestos, pero que hay que ver que con ese impuesto se financia, por ejemplo, por darles algún dato, pues la cuarta parte de las medicinas de lo que paga la comunidad autónoma en las oficinas de farmacia. Ese es un dato claro, o sea, uno de cada cuatro céntimos que se pagan o el 25% de lo que pagamos por la factura farmacéutica, más o menos, eso se financia con el mal llamado céntimo sanitario, ahora tarifa especial del impuesto sobre hidrocarburos. No podemos renunciar a esos ingresos. Otro ciudadano le pregunta si se está haciendo algo para evitar o reducir la economía sumergida en la comunidad y si ya se han realizado acciones en este tipo, ¿qué resultados han obtenido? Mire, aquí la división de competencias en un estado descentralizado hace que los impuestos principales los gestiona el gobierno de España a través de la agencia tributaria. En ese sentido, la agencia tributaria está haciendo grandes esfuerzos para combatir la economía sumergida. Las comunidades autónomas tenemos competencia en algunos impuestos de diferente, no son de tan gran calado, no son generalistas, por decirlo de alguna manera, y son el impuesto de sucesiones y donaciones, o el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o el impuesto, la tarifa autonómica del impuesto de hidrocarburos, en el cual tampoco tenemos competencias. Fundamentalmente, por lo tanto, son impuestos ligados al sector inmobiliario. Ahí los ciudadanos pueden tener la certeza y la seguridad que todas las declaraciones de los impuestos que son competencia de esta comunidad autónoma se miran, se comprueban y se investigan. Creo que no se puede hacer más. Habrá comunidades donde tengan mayor número de operaciones, pero nosotros, concretamente, tenemos una dirección general, la Dirección General de Tributos, que, como le digo, comprueba e investiga todas las declaraciones que se presentan a esta comunidad autónoma y que son competencia de la comunidad autónoma. En el futuro se aprobarán acciones como reducir el pago metálico en grandes transacciones para que quede constancia de ello o limitar el uso de billetes de 500 euros. Bueno, ya se ha tomado alguna medida en las distintas leyes desde el año 2011, a finales en el año 2012 se han tomado bastantes medidas. Por ejemplo, la prohibición de pagar operaciones en metálico de más de 2.500 euros. No se puede pagar. Tienes que pagarlo con algún medio de pago que deja su rastro. O también se ha limitado la circulación de los billetes de 500 euros. Todas estas medidas las ha adoptado el gobierno de España y son medidas que van a ser efectivas y que están siendo efectivas para la lucha contra el fraude fiscal. Cambiando de tema, un padre de familia numerosa le pregunta si, aparte de las deducciones específicas por nacimiento de un hijo, hay más conceptos deducibles por ser familia numerosa. Pues sí, hay más conceptos deducibles. En Castilla y León somos de las comunidades que más beneficios fiscales tenemos para la familia. Y la prueba es que con datos del año 2011, que se declara en el año 2012, y por tanto es el último del que tenemos datos, datos homogéneos para toda España, somos la comunidad autónoma que más beneficios fiscales tenemos por habitante. Por encima de todas las demás. Y fundamentalmente esos beneficios fiscales son a favor de las familias. Además de eso, en el año 2012, aunque no tenemos datos homogéneos, Castilla y León hemos seguido subiendo esos beneficios fiscales por cada ciudadano. Además subiendo de manera importante. Hablamos de que por ciudadano hay un 30% más, han disfrutado de esos beneficios fiscales un 30% más per cápita, aproximadamente. Tenemos más deducciones fiscales que lo que es por nacimiento de hijo. Hay una deducción específica por familia numerosa, que es en el entorno de unos 250 euros con carácter general, y de 410 euros por cada hijo a partir del cuarto. Eso está siempre limitado por la renta del contribuyente, porque no es igual una familia numerosa con más posibilidades que una familia numerosa que tenga menos renta. Y por lo tanto, como digo, son deducciones importantes, pero limitadas a una renta que se ha establecido como límite, para que se beneficien aquellas familias que tienen menos recursos. Pero existen más familias, más deducciones, perdón, tanto de familia numerosa como les he dicho, por nacimiento o adopción de hijos. Tenemos deducción fiscal para el cuidado de hijos menores de 4 años. Tenemos también una deducción fiscal para la seguridad social de las cuidadoras o cuidadores de esos niños menores. En definitiva, hay un elenco de beneficios fiscales destinados solo a las familias, y si alguna familia numerosa tiene personas con discapacidad, pues estas deducciones se elevan de una manera importante. En la actualidad está suspendida la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones para los descendientes directos. Le preguntan si se restablecerán los presupuestos para el próximo ejercicio o si está suspendida sin EDIE. Bueno, es una decisión que se adoptó para el año 2013. Teníamos bonificado efectivamente al 99% las herencias directas, pero a tenor de la necesidad de ingresos que teníamos, de la necesidad de todas las personas de contribuir para sostener los servicios públicos que prestamos, pues se eliminó esa bonificación del 99%, pero no se restableció como estaba antes, sino que se dejó un impuesto que solamente van a pagar los herederos con unos límites, es decir, van a pagar los herederos que tengan rentas altas. De manera que un heredero que reciba, perdón, 175.000 euros, no paga nada. Si además de eso recibe una vivienda habitual normal, tampoco paga por esa vivienda habitual que reciba. En definitiva, hemos quitado la bonificación, pero sigue estando bonificado para la mayor parte de los ciudadanos de Castilla y León que reciban, como digo, una vivienda habitual y 175.000 euros. También hemos respetado y sigue bonificado al 99% la sucesión de la empresa familiar y de la empresa agraria, es decir, quien reciba una empresa en funcionamiento o quien reciba una empresa agraria también está bonificado al 99%. Al igual que hemos bonificado, sigue estando bonificado cuando los padres dan a un hijo o a una hija para que se compre una vivienda, hay una parte que también está bonificada por actos intervivos, es decir, en donaciones. Por lo tanto, como digo, siguen existiendo algunas partes de ese impuesto que están bonificadas al 99% y para la generalidad solamente van a tener que pagar ese impuesto las rentas más altas. No sé si se va a revisar o se va a bonificar otra vez al 99% con carácter general, porque todo va a depender de cómo marche la economía de Castilla y León y si los ingresos se recuperan o no. De momento no tenemos previsto volver a revisarlo. Como consejera de Hacienda, usted también gestiona la función pública. Queremos trasladarle algunas preguntas sobre este tema también. Le preguntan cuándo volveremos a las tasas de ocupación de empleo público de 2010. Esa es una cuestión también ahora mismo difícil de precisar, porque la función pública, como la economía en general, como todas las empresas, se ha pasado por seis años de crisis económica con una escasez de ingresos importante. Sí que tengo que decirles que en Castilla y León no se ha hecho, en la administración general, ningún ERE, no se ha despedido a nadie y lo que ha pasado es que las jubilaciones a lo largo de estos años de crisis económica no se han cubierto, más que en aquellos sectores en los que se considera prioritario, como puede ser la educación o la propia sanidad o en algún caso los servicios sociales. Pero en general, volver a recuperar unas tasas de empleo público como antes de la crisis, hay que esperar a que se den esas circunstancias desde un punto de vista económico. Es decir, parece que estamos ante un cambio de tendencia en lo económico, que llevamos seis años consecutivos de recesión de una fuerte y grave crisis económica, pero que si a partir del año 2014 se confirma que la economía inicia tendencias positivas y se va recuperando la economía y eso se consolida en el tiempo, pues entonces podríamos hablar de otra manera y podríamos hablar de recuperar algunos de los efectivos, en términos netos, que se han ido perdiendo a lo largo de estos años de crisis. Pero esto depende, como digo, de que se consoliden las expectativas que tenemos de recuperación de la economía y del empleo. Sobre este tema también le preguntan cuándo recuperará ese 30% de poder adquisitivo perdido desde 2010 el empleado público de Castilla y León. Bueno, ahora mismo no sé cuánto ha sido la pérdida de poder adquisitivo, habría que echar una serie de cuentas ligadas a la inflación. Evidentemente ahora mismo, en el año 2013, estamos en unas cifras de inflación muy moderadas, que también ayudan a que no se siga perdiendo poder adquisitivo por parte de los empleados públicos. Pero es verdad que si vemos el sector privado nos damos cuenta cómo en el propio sector privado se ha producido lo que no había ocurrido en años, que también se ha perdido poder adquisitivo en el sector privado. En ambos casos estamos ante una, como decía anteriormente, ante una crisis que ha obligado a hacer muchas reformas estructurales, que ha obligado a ajustar muchísimo el gasto público, que ha obligado a ser muy austeros en cada euro que nos gastamos. Y tengo que aprovechar para reconocer que los empleados públicos, como parte de la sociedad en la que estamos y en la que vivimos, han sufrido, como no, duros ajustes, como el resto de los ciudadanos en general. Y que aprovecho en esta ocasión para agradecer esos esfuerzos y sacrificios que han contribuido a que España y Castilla y León vayamos a cambiar la tendencia de la economía. Y ese cambio de tendencia y ese crecimiento de la economía es indispensable para poder producirse alguna recuperación de la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en los años de crisis. Yo confío y espero, pero esto, mientras sigamos teniendo esas tasas de desempleo, pues no se puede hablar de que hay una salida de la crisis, pero yo confío y tengo esperanzas en que en los años próximos la economía vaya siendo mejor y entonces, pues podamos ir recuperando una parte de la pérdida de ese poder adquisitivo. Pero mientras eso no se produzca, va a ser muy difícil que se produzca cualquier recuperación. ¿Cuándo tiene previsto aprobar la relación de puestos de trabajo, la conocida como ERPT? Se están dando algunos pasos para aprobar esas relaciones de puestos de trabajo cuando se pueda, pero dentro de las prioridades del gobierno y también de los propios empleados públicos, había algunas que eran, como digo, preferidas por todos, que era la posibilidad de convocar un concurso, un concurso general que hace muchos años que no se convocaba. Entonces, se han movido casi dos mil personas en ese concurso y era una demanda mucho más intensa por parte de los empleados públicos que lo de hacer las relaciones de puestos de trabajo. Cuando hay esa movilidad tan grande en la administración, pues yo creo que hay que esperar a que se ha resuelto el concurso, esperar a que la gente esté en su sitio para ver los efectivos que se tienen en cada lugar. También se han convocado una serie de concursos específicos a lo largo de estos dos pasados años y eso es movilidad de los funcionarios y de los empleados públicos que estaban demandándolo. Ahora, una vez que se producen esos procesos de movilidad, pues podemos estudiar cómo quedan en cada lugar los efectivos para poder hacer unas relaciones de puestos de trabajo adaptadas a las necesidades que tiene en estos momentos la Junta de Castilla y León, que no son las mismas que tenía hace siete, ocho, nueve o diez años. Las circunstancias van cambiando, los efectivos, como decíamos, se están situando con esa movilidad donde se necesitan y bueno, pues ahora ya daremos un paso más para trabajar en esas relaciones de puestos de trabajo con más solvencia. Otra pregunta que quieren trasladarle es ¿qué presupuesto y actuaciones destinará Castilla y León a la generación de actividad económica y desarrollo local? Bueno, mire, ahora más o menos el 24% de todo el presupuesto de la Junta de Castilla y León se destina a actividades de carácter económico. Eso por la clasificación funcional. Estamos hablando de en el entorno de 2.300 millones de euros aproximadamente se destinan a actuaciones de carácter económico y ahí están comprendidas pues todo tipo de actuaciones. Dentro de estas me gustaría destacar pues como actuaciones económicas las actuaciones de fomento del empleo. En las situaciones de fomento del empleo vamos a destinar 230 millones de euros. En un año en el que los presupuestos bajan estas actuaciones más o menos crecen 30 millones, es decir, estamos hablando de un crecimiento muy importante de aproximadamente un 15% para fomentar el empleo y eso afecta igual al empleo urbano y al empleo rural. Por otro lado, en estos presupuestos se van a destinar en el entorno de 350 millones de euros para ayudas empresariales a las empresas establecidas en el ámbito de la comunidad autónoma destinadas por supuesto también a favorecer el empleo porque al final si ayudamos a nuestras empresas es para que éstas creen empleo. Y en definitiva hay una apuesta importante por el sector agrario. Vamos a destinar al sector agrario aparte de los fondos de la PAC que son en el entorno de casi mil millones de euros. Si tenemos en cuenta los 450 aproximadamente que se destinan a agricultura, estamos hablando de que el 15% del presupuesto se va a destinar a actuaciones agrarias, a dinero que va a llegar a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad y también al sector agroalimentario. En definitiva, no puedo resumir en una pregunta todo lo que se va a destinar a actuaciones de carácter económico en nuestra comunidad autónoma, pero como les decía, si algo se caracteriza el presupuesto del año 2014 es porque se incrementan los recursos de manera selectiva, pues sobre todo en el área de ayudas e incentivos empresariales y en el área del empleo. Y creo que eso es como objetivo claro de la Junta para ayudar a esa recuperación y a ese cambio de tendencia que creemos que se puede producir en el 2014. Siguiendo con este tema, le preguntan si destinará al nuevo plan de empleo de Castilla y León parte de los 10 millones de euros previstos a la dotación de una línea específica para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local por parte de ayuntamientos. Bueno, eso es una cuestión en la que está trabajando ya el consejero de Economía y Empleo y este año 2013 se dotó, supongo que se va a estar refiriendo a la dotación para extraordinaria con cargo al nuevo déficit que nos concedió el gobierno de España y el consejero está trabajando efectivamente en que esos 10 millones y creo que algo más va a destinar ya a empleo ligado a las corporaciones locales pero también a otro tipo de empleo ligado a la juventud que ahora mismo es lo que hace falta. Es un dinero adicional que se va a destinar en el año 2013 y en el que digo, como digo, el consejero ya estará próximo a hacerse las convocatorias oportunas con el ánimo de que se mejore el empleo en nuestro mundo rural pero también en la juventud, que es muy importante. Modificarán la instrucción interna del ECIL 3 barra 13 que regula el procedimiento de selección de dichos técnicos, tal y como han solicitado un gran número de asociaciones profesionales, el Procurador del Común, contribuyendo así a que sea un proceso público y transparente y que no se queden fuera personas con experiencia y formación suficiente en dicho puesto de trabajo por estar limitado a licenciados en derecho, ADE y diplomados en trabajo social. La verdad es que esta resolución no la conozco en profundidad. Es competencia, por supuesto, del consejero de Economía y Empleo, el que conoce perfectamente esas resoluciones y del presidente y gerente del Servicio Público de Empleo, pero como no puede ser de otra manera, cualquier convocatoria pública que se haga desde un organismo autónomo tiene que respetar los principios de publicidad, de transparencia y sobre todo de que los principios de que sea el que mejor preparado esté el que cubra esa convocatoria. Y evidentemente, en cuanto a los requisitos que se proponen desde el propio ECIL, si se necesitan personas especializadas en determinados ámbitos, pues son las que se necesitan y no pueden ser otras. Yo entiendo que puede haber gente de otros ámbitos que esté tan preparada en sus materias, pero a lo mejor se necesitan especialistas en una materia dada. Pero siempre respetando, como digo, los principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia, pues que, vamos, estoy segura de que esa resolución lo respeta, pues luego es que las personas que concurran a ellos reúnan unos requisitos. Solo dos preguntas más que plantearle. La primera de ellas, si sirve al ciudadano el Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Castilla y León y si responde a las demandas. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la Junta de Castilla y León no tiene ningún Tribunal Económico Administrativo. Tenemos una comisión de reclamaciones que está formada por un funcionario que se encarga de resolver esas reclamaciones, pero realmente para todos los tributos cedidos por el Estado, que son la mayoría de los que gestiona la Junta de Castilla y León, nosotros decidimos, el gobierno decidió no crear un Tribunal Regional, Económico Administrativo Regional, y ese servicio nos lo está prestando el Tribunal Económico Administrativo Regional del Gobierno de España, del Estado español. Y se decidió porque no íbamos a crear un órgano que nos costara más dinero, teniendo la posibilidad de que ese Tribunal Económico Administrativo Regional, que depende del Estado, nos preste el servicio gratuitamente, y además creo que con objetividad. Y por lo tanto, la Junta de Castilla y León, como le digo, no hemos creado ese Tribunal, era una opción que teníamos las comunidades autónomas, pero nosotros por austeridad y porque se hacen las cosas bien desde el Tribunal Estatal, pues decidimos no crearlo. Ya para terminar, los ciudadanos quieren saber cuánto dinero destinará la Junta de Castilla y León a Radiotelevisión Castilla y León en 2014, y qué tipo de control establece la Junta sobre RTV-CIL para asegurarse del buen uso de esos fondos públicos. En Radiotelevisión Castilla y León se financia con un contrato programa que el control está controlado por las Cortes de Castilla y León a través de una comisión de seguimiento que controla si cumple con una función que tiene esta televisión que es ser un servicio público y que llegue a los ciudadanos de Castilla y León, donde a lo mejor otras televisiones no llegan, y el presupuesto que ahora mismo creo que hay en el año 2014 es de 18 millones de euros. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, muchas gracias por dedicarnos estos minutos a responder a los ciudadanos de Castilla y León. No sé si quiere trasladarnos a algún otro tema de interés que no hayamos tratado durante la entrevista. Pues aprovechando que me deja usted esta alternativa a esta acción, me gustaría decir a los castellanos y leoneses que hay una cuestión que quizás sea la más importante no solamente para la consejería de Hacienda, porque es muy importante para todos los ciudadanos de Castilla y León y para todo el gobierno. Está abriéndose otra vez un debate que en algunas comunidades autónomas lo tiene muy asumido, por ejemplo en Cataluña o en Valencia o incluso en Madrid. Y aquí quizás no lo asumimos como propio y es el debate sobre el modelo de financiación. Parece algo muy etéreo, quizás no sepan muchas personas lo que es el modelo de financiación y por eso me gustaría, aunque brevemente, explicarles lo que nos jugamos en ese modelo de financiación. El modelo de financiación no deja de ser de los impuestos que pagamos todos los españoles y que los gestiona, casi la mayor parte de ellos, la agencia tributaria y por lo tanto el gobierno de España, eso constituye una masa, vamos a llamarlo una tarta, por decirlo en términos gráficos. Pues bien, de esa tarta lo que nos estamos jugando es los trozos o el reparto que se hace, las porciones entre todas las comunidades autónomas. De manera que dependiendo de los criterios que se usen para repartir esa tarta, pues nos va a tocar más o menos a unas comunidades y a otras. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque con la porción de esa tarta es con lo que se financian, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, la extinción de incendios, los pagos a los agricultores, parte viene con fondos de la Unión Europea, pero parte también de esa tarta. En definitiva, de esa tarta se financia mayoritariamente todo lo que la Junta de Castilla y León hace. ¿Por qué es tan importante que esa tarta para Castilla y León no se reduzca? Porque tendríamos que reducir lo que llega a esos servicios públicos fundamentales, a esos centros educativos, a esos hospitales, a esos centros de mayores. En definitiva, por eso es tan importante. ¿Y qué es lo que nos jugamos? Pues ahora mismo hay gobiernos, hay comunidades autónomas y hay otros ciudadanos de otras comunidades autónomas que pretenden repartir la tarta por un criterio per cápita, es decir, tanto por ciudadano que reside en esa comunidad autónoma. Y ese criterio así tan sencillo, que podríamos decir es tan sencillo, tan elemental, pero a la vez tan injusto, porque no es igual si lo repartimos per cápita, es decir, tanto por ciudadano, no estamos reconociendo que no cuesta lo mismo abrir una escuela en el mundo rural, en un pueblo de 500 habitantes, que tener un gran colegio en una ciudad, y por no decir, no me voy a otra comunidad, en Valladolid o tener un colegio en la ciudad de León. No cuesta lo mismo, cuesta distinto. O no cuesta igual mantener el consultorio en un municipio pequeño o un centro de salud en un municipio de 2.000 habitantes, que tener un centro de salud en una ciudad, una ciudad pues grande, ya no me refiero aquí, en una ciudad como Madrid, o un hospital como Madrid, donde va mucha más gente. Y el reparto per cápita, el reparto por habitante, lo que hace es desconocer esa realidad que se está produciendo en comunidades como la nuestra, con 2.248 municipios, en comunidad la nuestra con 94.000 kilómetros cuadrados de superficie, o en comunidades como la nuestra, con una densidad de población baja, donde necesitamos transporte para llevar a los niños, donde necesitamos transporte para llevar a nuestros enfermos a los centros de salud. No cuesta lo mismo. Y eso es lo que yo quiero que los ciudadanos de Castilla y León entiendan y nos apoyen, porque hay que defender los intereses de nuestra comunidad y sobre todo defender nuestros servicios públicos. Y la mejor defensa es defender que de ese reparto de esa tarta nos llegue lo máximo posible para cubrir esos costes que son mayores en nuestra tierra. Nuevamente, muchas gracias consejera. Nosotros nos vemos en una nueva edición de Pregunta al Gobierno.